Buenas chavales, de nuevo otro gameplay más de The Love To Us, The Love To Us de Playstation 4 y nada, teníamos que llegar a donde llegamos. Tenemos que llegar aquí que después de mucho tiempo hemos llegado a buscar el hermano de él. Ya que estoy aquí me voy a hacer botiquín y cosas. Y nada, vamos a ver qué más tenemos. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a ver. Es que no podemos hacer nada. A ver qué podemos hacer más por aquí. A ver esto qué es. Ah, esto es para pasar aquí al lado. Venga, vamos. Bueno, pues ya tenemos ahí medio camino y el otro medio. Porque estás tú aquí ya esperando. Que pasemos a la otra parte, pero allí no llegamos. Eso está muy hondo para nosotros. Vamos aquí a una casita, a ver qué hay en la casita. Ya está. A ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿para qué le damos ahí nosotros ahora? ¿Para qué le damos aquello? Y cuando se monta aquí... No es una paleta, es un palet. No súbete, anda. No te quedas mucho. Yo no entiendo... Ah, vale, sí. Ella ahora... Le da allí, eso se sube, yo me vuelvo y vuelvo a pasar yo andando. En vez de darme la mano, que tardaríamos menos. Vamos, gírala. Vamos, gírala. Vamos, gírala, mardita. Vamos, gírala. Lo tendré. Trabajo en equipo. Me voy a aprovechar aquí, parece que hay una maleta o algo. Ah, vale, ya lleno. Bueno, vámonos. No, 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 no. Vente para acá, ves dónde va. Ya va muchacha, venga que nos vamos Bueno, pues eso, hemos venido a buscar al hermano Los dos con los que estábamos han muerto ya Estamos solos Vaya mierda, podría haber venido por aquí, tío A ver si vamos con el hermano, que yo recuerdo que estaba aquí dentro En la presa, una especie de presa, eh Mapa de una planta de energía, ver, leer Un mapa de la planta de energía del condado Jackson No vale, para que quiero yo un mapa Y aquí los mapas en este juego no sirven A ver que es un juego lineal, lineal, toma Tía, esa me mola Con mira y todo Arma nueva, el diablo Cinco balas solo Bueno, pues entremos aquí Ni piensas en buscar tu arma Dile a la chica que arroje la suya ahora Eli Haz lo que la dama dice Sí Díganme que están perdidos No, estaba buscando a Estaba ocupado Solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él El hermano El hermano ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermanito? ¿Demonios? Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Tranquilo, lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Sí, señora Gracias por no volarme los sesos Hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado Es la novia, mira Todos teníamos involucrados en un punto Eli, ¿correcto? Sí ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? Muchísima Bueno, pues este es el hermano Que estaba buscando aquí en la presa Bueno, la presa no Estaba viajando a la ciudad Pero a encontrar al hermano aquí Amistosos Somos amistosos, ¿eh? No somos peligrosos ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Teníamos La activaremos otra vez No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos ¡Ey, Tommy! Ayúdame con esto Lo siento, volveré enseguida ¿Puedo? Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice Muy bonito el caballo, ¿eh? ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston Un soldado de la zona Él me enseñó ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después Eso sería genial Listo Eh, gracias, Tommy No hay problema Muy bien, sigamos recorriendo Venga, vamos a recorrer Vamos a seguir ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Houser y al resto Para que me releven No, estaremos bien Solo ve a casa con tu familia Son solo unas horas más Lo resistiré Bien Tómalo con calma Sí, pues llevamos ahí El arma Llevamos bastante arma, ¿eh? El palo La La flecha El arco Ahí, venga, vamos María Sí, adelante Estamos en la sala de control Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Ve con María y come algo Joel Vamos, Ellie Dejemos solos a los muchachos Enviaré a Tommy Esperen Vamos Bueno, pues vamos a Lunkado A ver si somos capaces de Estuvimos aquí una semana Pero se siente interminable Un momento Ahora bajo yo Que voy a ver que hay por aquí Vamos a ver Vamos aquí a robarle esto Vamos también a A robárselo todo A robar A robar A robar Y ahora continuamos Bueno, dice que ya está aquí una semana Y me parece interminable esto ¿Por qué? Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban La mayoría Toma Está un poco borrosa Pero sigue siendo linda Su hija que murió Un disparo Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien Bueno La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Sí De acuerdo Ahora va a contar Lo de la niña Que es inmune Al virus Seguro Vamos Hay cosas que recuerdo Pero vamos Todavía le queda juego Me queda bastante Me queda bastante Un poco de oro Le queda ahí No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar Para autoabastecimiento Tenemos cosecha El ganado ¿Recuerdas que pensábamos Que ya nadie podría vivir así? Bueno, lo hacía Deja eso No salvarás esa turbina No lo haré Estuve mucho tiempo con esto Para rendirme ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar Con los infectados, ¿verdad? Bien, no Pero es el mundo en que vivimos Bueno, quizá no tienes que Hablas como Marlene Hey, amigo Ese es Buckley No es demasiado guardián Es un buen chico Pero es bueno tenerlo cerca Bueno, pues vamos a ver la turbina Esos dos genios van a hacer Que la planta vuelva a la vida Creemos que lo haremos esta vez No nos crees Yo no diría eso Te han puesto un millón ¿A qué funciona? Seguro Que sean dos Casi estamos listos Solo falta poner el escudo en su lugar No hay apuro La cortina de humo de run 10 segundos más Pero es que no la estoy ni usando Funda para armas Bueno, ya nos hemos quedado sin La herramienta para poder seguir Mejorando las armas Cuidado Bien, eso es Bájenlo Despacio Bien, eso está bien ¿Estamos listos? ¿Listo? Adelante Bueno, pues ya tenemos electricidad Es bastante impresionante Parece que debes dos millones Bien, Joel Vamos a hablar Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña Bueno Continúa Es inmune Es inmune ¿Inmune a qué? No sé, la he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres Y nada Tampoco lo hubiera creeré Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años ¿Pero sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar?